Este es el helado, el heladero, el pita, el vaso, el heladero de frigor, no se llama frigor acá, tiene otra marca, el mismo diseño de frigor, el mismo logotiro de frigor. El bimbo no lo dice. Ah, el bimbo, era no sé qué nombre y el oso tenía la B de bimbo. Era el nombre de cualquiera pero sin la B, el oso tenía la B de bimbo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, como clara, tiene que dar nada. Diga algo, Jorge. 4x4, 4x8. Diga algo, Jorge, por favor. Vamos. Ah, vas a sacar la foto o estás filmando? No, estoy filmando. Está poniendo la recitada de rengas, loco, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Marcelo, por volver, gracias. Vamos, vamos a la rengas, carajo, vamos. Tiene que ganar nuestras entradas, papá. Claro, loco, sí, una entrada de juega, ¿no? ¿Eh? ¿Qué vamo? Decían que te había ido de puta con la plata y que te chiseo. De puta, te lo tragaste. Fui que tu mujer estaba con otro y no sabés la cosa que decíamos. ¡Ya! Y no sabés, y no sabés. No sabés, que tenga왁.